Que con ese dinero, nada, porque con ese dinero yo no he pensado nunca que me iba a tocar, así que mis hijas o mi familia yo no sé lo que haría. Yo ya casi con 80 años poco puedo hacer con ese dinero. No, 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 es verdad que no. Pero vamos, que me alegro por la persona de Nerva que le haya tocado y por el lotero este que se lo merece también muy buena persona. Uf, no tengo ni idea. Mejor me parece a mí que sería esconderse bajo una piedra. No, a cobrar no, a chá. No me toca nunca nada. Es lo que voy jugando y ya está, hay mucho. Así que la he hecho toda la semana, toda la semana la he hecho. ¡Buf! Pagano porque no debo nada, gracias a Dios, pero viviría un poquito mejor, ¿no? Y ya está. Yo sí, porque me alegro mucho ver el pueblo. Si bien haya tocado aquí o haya tocado fuera. Bienvenido sea el dinero y si es de aquí y se invierte aquí, pues mucho mejor. Ojalá, ojalá. Ojalá. Un cambio por lo menos el pueblo yo creo que daría. Ojalá. Bueno, pues invertir en el pueblo. Yo creo que abrir un negocio, dar empleo, ayudar en algo, algo se podría hacer. Es mucho dinero y podría dar para vivir uno y para ayudar a alguno más, entera, pero bueno, siempre ayudando un poquito más y ya está. Me alegro, enhorabuena al que haya sido y nada más. Gracias. Gracias.